Descorchamos tres botellas, que es lo que ya se volvieron las nenas Fumeteo, bailoteo, esa es la vida que yo quiero ching Descorchamos tres botellas, que es lo que ya se volvieron las nenas Fumeteo, bailoteo, esa es la vida que yo quiero ching Si la ganta va a tener la disco fabuloso, se canquean con los poderosos Les gustan las movies de los mafiosos, no se va a pasar un burrito prestigioso Si la ganta va a tener la disco fabuloso, se canquean con los poderosos Les gustan las movies de los mafiosos Seguramente esperas cada fin de semana para vernos, pero te comento que nos podes ver durante la semana Ingresando en www.surmedios.com Empezamos con él, un grande de la movida tropical, tuvimos una entrevista con Mostaza Te vamos a mostrar la primera parte, si queres ver la segunda, enseguida te la mostramos Si no, la podes revivir en nuestro canal de Youtube Vamos con él, Mostaza Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes ¿Todo bien? Bien, acá, esperándote, qué ganas de verte Salud a toda la gente que está conectada ¿Con qué tema te lanzaste? ¿Cuál fue el tema que te lanzaste vos, musical? Mirá, hay muchos que conocen, me conocen bien Y hay otros que por ahí me conocen en esta etapa de Mostaza Yo vengo de otras bandas, de La Liga, El Perro, Supermercado Fui productor y animador del Villano durante 10 años Y nada, la idea fue con la persona que hoy es mi socio y mi amigo Ani, Vanés, Chipi, para todos Yo le decía, bueno, vamos a grabar algo Vamos a hacer algo de lo que veníamos haciendo al principio del Villano Y bueno, grabamos un montón de canciones Y buscábamos el cantante para Mostaza Porque yo no iba a ser el cantante Buscábamos el cantante Y los que probábamos O tenían que pedir el pronuncio de la novia O te condicionaban económicamente O te decían esto, aquello Y ya olíamos a problemas Si bien nosotros siempre fuimos de armar productos Y olíamos, cuando olíamos problema Un problema, acá va el problema Y le digo, vamos a hacer una cosa Le pongo a la bollo Nadie va a saber que soy yo Y los tiramos a internet Y vemos qué pasa Y me mandaban videos Y yo tenía, no sé, 20, 30 seguidores en Instagram Y yo decía Uh, qué bueno, qué sé yo Y cuando se descubre PPP Fue una vez que yo fui como animador a un show A una fiesta de egresados En Rosario En Salón Metropolitano Para que vos tengas una idea Ahí entran 8.000 personas más o menos 8.000, 10.000 personas más o menos Entran ahí ¿Qué pasa? Era una sola noche De fiesta de egresados De un montón de colegios De un montón de colegios Imagínate que había No sé, había como 8.000, 9.000 personas Y todos en su fiesta de egresados Y nosotros estábamos dando el show con el villano Estábamos dando el show Y por allá veo 5 o 6 con gafitas blancas ¿Viste? Se escuchaba Mostaza Mostaza Yo me hacía el boludo Te juro Así, literal Me hacía el boludo Y por allá Escuchá Por allá Yo ni escucha Que empezaron a gritar Mostaza Y me dice Cantale el tema tuyo A los pibes Que era bombo Y por allá le mandó Allá le gusta Porque soy PPP Siempre he puesto Pa' darle placer Ella me pide Que le dé Y que le dé Y yo hago Todo lo que la complace Que soy su nene Que soy su bebé Se pone loquita Cuando me ve la TV Ella me pide Automáticamente Se dieron vuelta todos Este es Mostaza Este es el que canta PPP Todo el salón Viste Allá le gusta Porque estoy PPP Fue una ola Para que te des una idea Una ola expansiva De viste Viste como Este es el que canta PPP Bueno Y bueno Entonces te digo por eso De ser cantante Porque el público Te lo pido Porque vos estabas Como para otras cosas Tal cual Yo estaba para más Para producir Ser productor Ya dedicarme A otras cosas ¿Qué música Escuchá Mostaza En su casa? ¿Escuchás cumbia Todo el día O ¿Qué escuchás? No Escucho mucho Reggaetón Cuarteto Me gusta el cuarteto En realidad Escucho de todo Pero viste O sea No sé Si para ahí pongo música Pongo música Cumbia vieja de antes Que me gustan Lo del fuego No sé Unos gustos Medio raros Tengo Pero Escucho mucho Estoy muy actual Igual con la música Eso es lo que Resalto Estoy muy en la actualidad De lo que escucha la gente ¿Por qué Más pasa? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese Aderezo que más me gusta? ¿Qué sé yo? No sé A algunos le gusta El ketchup A otros le gusta La salsa gold No sé A mí me gusta La mostaza Y aparte está bueno Porque no es Ni él Ni los Ni la Es un nombre corto Es sencillo Yo me llamo Jordan Ya hay muchos Hay muchos que me conocen Y ya cuando Por ejemplo Me los cruzo en los shows Me dicen Eh Jordan ¿Qué haces? ¿Cómo andás? O Jordi Esto que lo otro Pero siempre está O el mosti O mostaza Mostaza Esto Entonces puede que Party Se insignificante Enseguida Te vamos a mostrar La segunda parte Con mostaza Y ahora vamos Con una genia total Que la está rompiendo En Sky Rojo Incluso volvió loco A los de Netflix Te mostramos El show del álbum Amigos ¿Qué tal? Bienvenidos Acompáñenme Voy a mostrarles cosas Que nadie va a ver Vamos a hacer una pregunta A Yanny Prado Llegada desde México Pero en realidad Nacida en Cuba Viva Cuba Yanny Del 1 al 10 ¿Cuán doloroso es Que te claven Un portaminas En la teta? Un 15 Mégaluz querida Que estamos en mi programa Hola a todos Ya me veo en mi esposa ¿Es cierto que hubo Teta falsa? Hubo teta falsa Fuerte Declaraciones fuertes Hubo teta falsa Porque obviamente Cuidaron mucho la mía Gracias Lo más fácil Lo más fácil fue Trabajar con Así era Echenbiel ¿Ah sí? Creo que fue un gran compañero Y contagia Contagia lo bueno que es Espero que les guste esa escena Porque es muy fuerte ¿Qué crees Vero Que la gente va a amar Y que va a odiar De tu personaje Coral? Oh Luego hablamos Que es una desubicada Que siempre toma La peor decisión En el momento Menos oportuno ¿Qué le pasa a Coral? Se está recuperando Y al mismo tiempo Creo que también Es lo que más Puedes odiar de ella Porque dices Pero ahora no Se te ocurre ahora ¿Pero por qué ahora? Wendy sabía Que venía a trabajar De prostituta a España Lo que no sabía Era que iba a ser Una red ¿No? De esta situación Es un poco De las tres La más Como más rockera A nivel personalidad Y así Todo el look Que le diseñó Romeo Para el club Es un look Como gatita El traje Principal Con el que Wendy Se escapa Y sucede toda la serie Es medio de muñeca ¿No? De estas muñecas Así sexy Ven que el make up Acompaña un poco El traje Unos super tacos Pero bueno Lo principal Son los brillos En skyrojo Digamos Más allá De mi personaje Creo que en realidad Ya estaría de chándal Y sin maquillaje Alguno Como Wendy Iría bailar Iría de disco Creo que es una tía Con la que la podés pasar Muy bien Y disfrutar La tía que le gustaría Irse de copas Con amigos Y pasarla bien Sin duda Bueno Maquillaje, pelo Ready Vamos a vestuario Su historia ¿No? Su historia Que Hola diosas Su historia Que está contada En uno de los primeros capítulos Hola De esta La reina de skyrojo Carlos Diez Y mire de esta diosa Me están preguntando Que me hizo llorar de Wendy Wendy me hizo llorar Su historia Lo que hace por amor Y donde termina Y bueno Lo que cuenta en la serie Me hace llorar directamente Me rompe el cora Este es el vestuario Principal Temporada 1 De Wendy Vení Carlos Carlos El responsable De estas locuras Hola Hola Carlos Bienvenido a mi programa Empezamos Con esta idea Que el guión proponía De que Romeo La veía como Felino a ella Tú eres la gata salvaje Que todo el mundo Querrá domesticar Azotándote O tirándote del pelo Es un personaje Que mezcla Como una cosa Súper moderna De pronto Con esta cosa felina Y por momentos Según el look Armamos unas mezclas Que son muy interesantes Ella llevaba ligeros Pero no llevaba las medias Como un acto de rebeldía O sea Ella siempre Tenía una cosa Como de gatita Pero curiosa Pero la idea Es que ella Tuviera un aspecto dulce Pero que en un momento dado Te diera una zarpada Y eso también está En el vestuario De pronto Como sus botas Su mundo pies Sí, el mundo de las piezas Es importante Porque realmente Tiene zapatos Que tienen luces Que se encienden Y van cambiando de colores No paran Tanto rato En una guerra continua Con los prosenetas Y con la vida en general Entonces claro La pobre con ese vestuario Tiene que hacer Es fuerte De todo Lo que te puedas imaginar ¿Quién nos llevaría Esta maravilla de pieza Hecha especialmente Para Wendy? En el Teatro Plaza Se viene un festival urbano Y sus protagonistas Nos mandaron esta invitación Hola gente Desde Boomerang ¿Cómo les va? Acá el Flecha Acá la Blunti ¿Cómo están? Los queremos invitar Este domingo 11 de abril A las 19 horas En el Teatro Plaza Un festival urbano Llamado de la Esquina Al Teatro Producido por Madre Música Nos van a estar acompañando Artistas locales Como Cap Cudo Kiki Ty Wilder Y Don Turco Flecha Y la Blunti Con la Eric Sam Así que nada Los esperamos En el Teatro Pueden conseguir Sus entradas A través de entradas web Si no También van a estar Dos puntos de venta Como OVNI Luquería Y Happy Farm Los esperamos ahí Acordate que podes ver Cualquiera de nuestras notas Y programas completos Ingresando en www.surmedios.com También seguinos En nuestras redes sociales Porque permanentemente Estamos haciendo sorteos Y entrevistas exclusivas Ahí en Instagram Aparecemos como Arroba Boomerang Canal 7 Y en nuestro Facebook Como Boomerang Vamos a una pausa Muy cortita No te muevas de ti Vamos a esconder Imposible El celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo Soy un tecato Bebé tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo Toda en mi cuarto Imposible El celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hice un pacto Siempre lo hacemos Rico en mi cuarto Bebé La M y la Z Bebecita Amurat Radio Taxi Casi 50 años Llevándote a tus destinos Unidades totalmente equipadas Con los protocolos De seguridad Para tu tranquilidad Sistema de abonados Amurat Radio Taxi 4303 300 Seguimos en todo momento brindando la mejor calidad Atención y puntualidad Con todos los protocolos de seguridad JR Milioti Taller integral Una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 448-7588 Segundo bloque del programa Y vamos con la segunda parte de la entrevista Con mostaza Con mostaza Es un genio La verdad Nos super divertimos en la nota Nos contó de todo Cómo empezó su carrera Bueno ¿Para qué te voy a contar yo? Míralo La mujer básicamente tiene que ser inteligente Yo gracias a Dios Hace muchísimos años que estuve en pareja Y nada Quiero Quiero Meterla a la iglesia A esta mujer Para casarse Para que se case conmigo Pero lo veo medio imposible ¿Me entendés? Y nada La mujer que tengo al lado hoy Para mí es la más bonita del planeta Y Y desborda inteligencia ¿Me entendés? Que es lo fundamental A veces Es raro, ¿no? Porque bueno Yo también tengo un hijo Y ellos Interactúan en la mesa En cena O en almuerzo O en lo que sea Y nada Y ellos por ahí Viste Manejan otra Otro dialecto Porque ella es docente Y él Bueno Es un estudiante Y Y Nada Pero básicamente La mujer Que uno Eh Deseó toda la vida Tener al lado Yo la tengo Y Nada Y la admiro por su Su vocación de estudios Porque siempre se supera Termina de estudiar una cosa Arranca a estudiar otra Y eso está bueno Y aparte Es la más bonita del planeta Totalmente diferente O Cumbiero Cantante Scenario Aquí para allá Y el otro Estudiante Total No escucha cumbia ¿Entendés? Pero ahí está escuchando otra cosa No sé Ponele De la actualidad Por ahí Escucha Casu Eh No sé Pero Mis temas Te puedo asegurar Que No debe tener un tema mío En celular Calculo No Aunque la llame Ella participó en un video mío Como se siente En mi canal de YouTube En una canción Se llama Como se siente Bueno Ella La protagonista de ese video Es ella Así que Si la quieren conocer Está ahí Vale La vamos a buscar Yo la voy a buscar Soy re chusma Y algún ídolo Que tengas vos Ídolo Para cantar O O en la vida Puede ser también No solo en lo que es la carrera No Yo ídolos No No tengo Por ahí te puedo decir Que admiro a personas O sea Pero ídolos así O nada O referente Viste que siempre Uno tiene un referente No Yo soy mi propio referente Porque si yo O sea No me levanto con ganas No grabo No produzco cosas Para mi banda Y si lo hago Y dan resultado O sea Ese es el Ese es el que quiero hacer siempre O sea Ese Ese Jordan Ese Mostaza Ese Este es mi estudio de grabación Esa es la plata de YouTube Te regalas a los 100.000 seguidores Hoy ya tengo 200.000 Suscriptores en mi canal Y Y nada Tengo una vida normal Súper normal ¿Cómo es la previa De Mostaza En un show? No Nosotros tenemos Una línea de trabajo Como siempre digo ¿No? No voy a dar nombres Pero He estado en otras bandas Donde Por ahí Los Los cantantes Tenían problemas de adicción O esto O lo otro Y se corría el riesgo De no trabajar En esa noche Entonces nosotros Tenemos un Un respeto Por esto ¿No? Porque para nosotros Es un trabajo Por ejemplo Eh Si nosotros tenemos 6 shows En una noche El músico Está pensando Yo cobro tanto por show Si hago los 6 shows Me llevo tanta plata O sea O sea Siempre Siempre tuvieron libertad Total conmigo Para trabajar Pero yo le decía O sea El bolichero No tiene la obligación De darte un escabio O O Prenerte un faso O sea Nosotros estamos yendo a laburar Y yo no le puedo caer Al bolichero Falopeado Borracho Afónico ¿Me entendés? O sea Yo tengo que brindar Lo que yo vendo Si a mí me contratan Yo tengo que ir con Total lucidez Y Y nada O sea No existe El Esa Esa parte Que muchas bandas Si optan Bueno Muchísimas gracias Por la nota Por la buena onda Que le pones a todo En el vivo En este video En el Instagram En todos lados Saludos Y éxitos No Para vos Éxitos Y muchísimas gracias Por tomarte Unos minutos De tu tiempo De tu vida Para poder Hacerme una nota Y Y Y que la gente pueda escuchar Como está uno Yo nunca me baso En cuánto nos ven Si nos ven poquitos Si nos ven muchos Yo me baso En la persona que se toma El tiempo Como vos En este caso En hacerme una nota Y te lo agradezco De todo corazón Y Y nada Muchísimas gracias Y éxitos Para vos también Chau 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 Podés volver a ver Esta nota completa Ingresando a nuestro canal De Youtube Suscribite Porque es totalmente gratis Así que bueno En Surmedio ¿Vale? Y ahora vamos a hablar De la inteligencia artificial Que es un término Que ya está entre nosotros Y cada vez más Chau ¿Quieres verlo? Te lo mostramos En este compacto Chau 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 Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a asistentes de voz, como por ejemplo Alexa o Siris. Pero estas son herramientas muy útiles para nuestros días. Son solo una pequeña parte de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, ya que tiene avances y usos que ni te imaginas. El potencial que tiene es impresionante y las sorpresas que devienen son increíbles. Entonces, en 1956 las máquinas han aprendido a leer, a escribir, a hablar y a un montón de cosas más. Y a pesar de que nuestras manos humanas han sido un gran aporte, hoy el Machine Learning es quizá lo que guía toda la inteligencia artificial. Esto es básicamente sistemas que aprenden automáticamente. Si bien fueron construidos por una persona, su evolución han sido propios. Toman millones de datos y los transforman en patrones complejos. El Machine Learning está en muchas más aplicaciones de las que vos te imaginas. Por ejemplo, en el descubrimiento facial de los smartphones. Toma tu imagen, la procesa, la identifica y con esto compara con miles de opciones. Es una red neuronal que va evolucionando cada vez que se usa. También esto está funcionando mucho en Gmail, ya que identifica los correos no deseados, entiende los correos recibidos, los procesa y elimina aquellos que les parece inoportuno, sin que el usuario tenga que hacer nada. Los diagnósticos por imágenes en medicina también son algo fundamental en esto de la inteligencia artificial. Toma los datos de los síntomas de los pacientes y procesa para dar diagnósticos. Y con esto se han implementado algunas herramientas para detectar patologías con mucha anterioridad. Google Hair también ha invertido mucho en inteligencia artificial. Ya estuvimos viendo el tema de la automatización de los automóviles, por ejemplo. Y muchos temas nos van a quedar afuera, como por ejemplo, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Donde permanentemente se está analizando y evaluando nuestras conductas. Donde llegan a límites increíbles, donde ya conocen nuestros gustos, nuestras tendencias. Donde nos ofrecen publicidades de productos que nosotros quizás solamente hablamos cerca de nuestro teléfono. Pero, obviamente, tenemos prendida nuestra camarita y nuestro micrófono. Esto es solo una pequeña parte de lo que tiene la inteligencia artificial. Y cuando les digo que ya perdimos nuestra intimidad, no es una utopía. La inteligencia artificial evolucionó a tal punto que ya hay robots que suturan heridas, por ejemplo. O la conducción automática, como dije recién. Análisis de patrones de inversión en la bolsa. Incluso la red de automatización de muchos trabajos humanos. Y no solo manufactureras, sino también encuestas llamadas telefónicas. Donde ya las máquinas han reemplazado a los humanos. Y sin habernos dado cuenta, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. Acompáñenme porque les voy a mostrar un lugar que hacen los mejores lomos. La fábrica de lomos. Pueden retirar en el local o pedir a domicilio. Vamos. La fábrica de lomos. La semana pasada fui a retirar un lomo espectacular. Que les tiro un tip. Se los súper recomiendo. Vayan a la fábrica de lomos y pruébenlo. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos con mucho más Boomerang. ¡Vayan a la fábrica! Vayan a la fábrica de lomos y pruébenlo. Maderas El Chayao, todo en maderas. Construcción de cabañas de tronco, quinchos, decks, juegos infantiles, venta de rollizos, machimbres, alfajías, tirantes y laminados. Todo lo que necesitas para tu obra o proyecto, lo encontrarás en Maderas El Chayao. Superspacio Mayorista y Minorista, todo para vos. Para que veas todo lo nuevo, en moda, indumentaria, accesorios y calzado. Avenida San Martín 913, Ciudad. Zeus, siempre con vos. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532, Las Heras. No sabés lo que me pasó, se me cerró el auto y me quedaron las llaves adentro. ¿Y en qué te viniste? Porque llegaste a tiempo. Es que llamé a Cerrajería Maranata y en minutos me solucionaron el problema. Ah, son unos genios. Claro que sí. Y si vos también tenés algún inconveniente con cualquier tipo de llaves, no dudes en comunicarte a Cerrajería Maranata al 2615-634580. San Francisco Lodge Spa, una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando. A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe. Una pausa necesaria, un regalo para toda la familia. San Francisco Lodge Spa. Hoy tienes sabor a una nueva tradición. Y a algo familiar. Hoy tienes sabor a una noche de cine. Y se siente mejor que nunca. En Mendoza tuvimos una Semana Santa de lujo. Porque estuvo el Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino. Así es, Mendoza ha podido vivir una Semana Santa de manera particular. Con muy buen nivel de ocupación hotelera. Con este ciclo de música clásica por los Caminos del Vino. Que en este año en particular, por supuesto, no solamente ha cuidado su calidad artística. Que ha sido excelente. Sino que también ha sido muy cuidada desde los sanitarios. Con los protocolos, al aire libre, con distanciamiento. Y por supuesto, y sobre todo también pensando en que cada uno, o atrás de cada una de estas actividades, esto significa mucho empleo para muchos mendocinos y muchas mendocinas. Así es, he trabajado muy intensamente. Mendoza, como me gusta a mí siempre recordarlo, desde aquel 15 de junio que tiene abierto su turismo interno y sus actividades, viene trabajando en conjunto con el sector privado, con los sindicatos, en ajustar los protocolos. Pero este fin de semana en particular, donde sin duda teníamos una gran preocupación, tanto se dispusieron operativos sanitarios, operativos de policía, en cada uno de los conciertos, la Cruz Roja estuvo trabajando junto a nosotros para poder hacer los controles necesarios. Así que bueno, muy conformes desde ese lugar, insisto en esto tratar y no escatimar ningún esfuerzo en conservar, digamos, el empleo de muchos mendocinos. La verdad que quiero aprovechar para felicitar particularmente a todo el sector privado que lo hizo con mucha responsabilidad y también particularmente que el ciclo de música clásica ha tenido un gran nivel que nos ha permitido además poner a Mendoza nuevamente en la vidriera internacional. Piazzolla, el mundo, está celebrando el centenario de Piazzolla y nosotros en acuerdo con la Fundación pudimos llegar a un acuerdo para que nuestro ciclo sea parte de ese homenaje mundial que se está celebrando en honor a este gran músico. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Pueden volver a verlo ingresando en www.surmedios.com Nosotros de acá nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Chau. Acá estoy. Acá estoy. Bosta. Tráeme. Y tu aceta.